En diversas partes del mundo han dado despliegue informativo sobre las elecciones presidenciales en Colombia, consideradas para la comunidad internacional como las más históricas. Así cubren los medios las elecciones de Colombia. Las miradas del mundo están puestas desde muy temprano en la segunda vuelta presidencial de Colombia. Hoy se conoce el próximo presidente de la nación que gobernará desde el próximo 7 de agosto. Medios internacionales destacaron las posturas políticas de los candidatos. El diario El País de España resaltó La economía profundiza la pugna entre Duque y Petro en Colombia. Los modelos productivos son el factor que más aleja a los candidatos que el domingo se disputan la presidencia. The Washington Post tituló Exguerrillero y joven conservador compiten por liderar Colombia. El Clarín de Argentina registró el inicio de la jornada. Se abren las urnas para elegir presidente en Colombia. Más de 36 millones de personas están habilitadas desde las 10 hora Argentina para escoger al derechista Iván Duque o al izquierdista Gustavo Petro. Por su parte, La Vanguardia destacó. Colombia elige a su nuevo presidente con el uribista Iván Duque como favorito. El nuevo Herald lo registró como un duelo por el poder. Derecha contra izquierda, el histórico duelo final por el poder en Colombia. El diario El Universal de México publicó un artículo de lo que podría ser el futuro de Colombia. Colombia elige entre dos extremos. En su portal web, el diario O Globo de Brasil también dedicó un espacio a las elecciones. Elecciones presidenciales en Colombia bajo el espectro del uribismo. La prensa internacional también ha destacado el fin del conflicto y el futuro de la paz. Se espera que después del cierre de las urnas reporten sus impresiones de la jornada electoral presidencial de Colombia.